Al meditar Dios mío en las cosas que me has dado Mi corazón se inflama turbado de emoción Y no encuentro palabras con que expresar Dios mío El agradecimiento de mi alma para ti ¿Cuánto te agradecí más a mí? Gracias por mi vida y me dices que la esperanza Desde aquel momento mi alma recibió Un gozo tan sublime que al pasar de los años Has sido Juan la fuente de mi felicidad Aleluya, 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 aleluya Gracias por mi vida y me dices que la esperanza Y no encuentro palabras con que expresar Dios mío en las cosas Y no encuentro palabras con que expresar Dios mío en las cosas Y no encuentro palabras con que expresarse